De José Luis Gómez, hay tiro libre para Boca en la zona, la pide Carlos Tevez, ya la juega rápido, cortita Tevez, es decir, Saurralde a continuación, el que domina la pelota para Boca, Centurión, Centurión con Tevez, tiene el empate, Tevez, 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 ¡GOOOOOL! 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 ¡De Boca, Tevez, 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 sí, Carlos Tevez, no te vayas, Tevez, Boca 1, la luz 1, Carlos Tevez, el autor del gol. Rápido para defenderse la pelota, lo cual no había tenido en ningún tramo el primer tiempo. Saca el propio Tevez en mitad de cancha, va para Favra, puede encarar con cancha de frente Centurión, toca al medio, todavía no está bien armado, Lanús encuentra a Tevez, Monetti sorprendido por el remate que va entre las piernas de Braguieri con el desvío. Por primera vez Boca pudo armar una jugada hacia adelante, después, y gol más por el desvío de Braguieri que por otra cosa. Rápido para defenderse la pelota, lo cual no había tenido en ningún tramo el desvío de Braguieri que por otra cosa. Rápido para defenderse la pelota, lo cual no había tenido en ningún tramo el desvío de Braguieri que por otra cosa. Rápido para defenderse la pelota, lo cual no había tenido en ningún tramo el desvío,